Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero pues a ver, a ver que pasa